No importa desde donde vengas, si andamos juntos por el camino. ¿Cómo te ha parecido la jornada? Pues muy dinámicas, muy formativas y muy, muy divertidas. Pues muy bien, yo creo que ha sido una jornada muy buena para las familias. Creo que será necesario continuar con esta nueva jornada y creo que todos hemos aprendido mucho. ¿Cómo te ha ido la jornada? Me ha ido fenomenal, nos lo hemos pasado en grande y ha venido muchas familias. ¿Contenta? Contentísima. Está muy bien, he estado muy a gustito. Me han parecido unas jornadas estupendas y os habéis portado todos estupendamente. Pues ha sido fantástico. Es la primera vez que venimos porque nuestros peques acaban de empezar en infantil y creo que ha sido un espectáculo fenomenal. Lo han hecho todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Han sido muy bonitas. Yo os lo he pasado estupendamente. Muy bien, muy bien. Encima hemos tenido tuna. Es una novedad. Pues para mí han sido muy bonitas porque participar con la familia siempre aporta muchísimo y la verdad es que ha sido un placer poder participar en estas jornadas de familia. Pues yo creo que para ser las primeras, fenomenal. Muy bien, después de todo el trabajo que ha supuesto, de toda la implicación por parte de las familias, yo creo que ha sido una jornada muy buena, muy buena. Me ha parecido muy interesante y no sabría decir qué me ha gustado más. Todo. Desde el principio hasta el final, con la tuna, que ha sido un broche final maravilloso. Y vuela alto, vuela, que no, que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte. Si adelante no puedes... ¡Gracias! ¡Gracias!